Un beso inmenso, déjame un beso que me dure hasta el lunes Un beso grande, un beso inmenso, que me sostenga, que sea mi alimento Ay, déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos, para esperar tu regreso Déjame un beso que me dure hasta el lunes